¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Lo que sí fue la reacción de Ibai, que dijo que habría cambios, ¿no? La bonus, se van para B. 3-A, 2-B de Fnatic. Tío, la Sky creo que se ha quedado como muy anticuada, tío. Creo que Fnatic sigue estando varios metas atrás, ¿eh? Fueras coñas. Creo que van muy atrasados, tío. Yo creo que está fuera del meta. ¿Ya es una flash y ya? O sea, aquí está el glitch. O sea, aquí los putos inútiles de los árbitros no pueden pausar. O sea, si tú estás haciendo una investigación, no lo haces mientras está concurriendo la partida. No lo haces. Pares la partida, revisas y luego das el veredicto y dices, mira, coges a este, coges a este y dices, mira, coaches, venite aquí, venga, ese es el veredicto, pa, venga. Es lamentable. O sea, los árbitros de este juego es lamentable. De todas formas, el que haya considerado esto como un exploit a propósito es para echarlo a tomar por culo. O sea, esto es muy, muy, muy sencillo. El pavo tira el mole y quiere abrir la puerta. Tira el mole y quiere abrir la puerta. Ya está. Boaster ni se da cuenta, hermano. No, no me jodas, tío. O sea, quitarle un timeout por esta puta mierda me parece lamentable. Este GQ es imparable, ¿eh? Es imparable esto, ¿eh? Es una vergüenza, ¿eh? Hermano, es imposible defender. Es imposible. O sea, porque paran la segunda oleada de cuando se meten al site. Una vez está en el site, pues bueno, si Chronicle se hace un 4K, por supuesto. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Koi! Lo mejor que he visto de toda la season, tú, este take. Esta ronda es la mejor ronda que le he visto a Koi en todo el split. Fuera, coñas. ¿Qué hizo de bien? Pues de negar que pudieran pillar showers mientras el compañero está plantando. O sea, lo importante de ahí es que no puedan pillar showers. Si tú tienes el control de showers... De lamps, perdón. O sea, lo del 11-3 es por la ronda de pipas. Va, busca. ¡Mi madre, tú! ¡Vaya tortas! Bueno, ronda patrocinada por Camo y Starks. El Camo este lo tienen que firmar muchos años, ¿eh? O sea, aunque no esté performeando... O sea, yo le veo un futuro increíble a Camo. Increíble. O sea, teniendo en cuenta que está en el peor equipo de VCT, ese pavo tiene un futuro brillante. ¿No está por aquí? Diabolic. A lo mejor no tiene tanto futuro. ¡Coño! ¡Coño! ¡Hostia, se ha apagado! ¡Hostia! ¡Vaya apagada, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno. El partido contra BBL. Eso es lo que ha pasado. El partido contra BBL... La madre que me parió. Bueno, claro. Es que si pierdes todos los games... A ver, vamos a basarnos en el kick-off, ¿o qué? Joder, en el kick-off. En el kick-off se le vio chicha, ¿no? O me he fumado yo un petardo. Un petardazo. Míralo, aquí está mi primo. Aquí está. Hostia, al lado de Benji y Sinet. O sea, va bien. Va bien el primo. Lo que pasa que, bueno, pues... Por lo que sea, en la temporada regular, pues si pierdo todos los partidos 3 de 3, 3 de 4... Bueno, que te digo una cosa. O sea, a lo mejor el problemón lo tienen los otros. Es que me cago en Dios. La temporada regular de Koi está siendo... Muy dura, ¿eh? ¿Quién es el que está mejor de stats? Grubiño, ¿no? Grubiño sí que está jugando bien. Es que Grubiño lo tienen que firmar ahí también unos cuantos años, ¿eh? A Grubiño y a Camo se los pueden quedar. No los vamos a engañar. Sobre todo ahora mismo a Grubiño. Incluso Camo te diría que no está ni rindiendo como debería. Porque dentro de lo que cabe deberías destacar igual, ¿sabes? Porque mira, a Purpo. O sea, su equipo no está... O sea, su equipo está exactamente igual en la situación que Koi. Lo que pasa es que él está destacando mucho más. No te digo que si tu equipo está perdiendo todos los putos partidos este stop de stats. Porque es que no puedes. O sea, literalmente no puedes. Pero... No, no. Bueno, y se gana el antieco, ¿verdad? Dame chichonete, va. No, no, no. No, yo no pensaba que era así, no. Yo no pensaba que esto fuera así. Yo pensaba que había perdido Koi. Yo pensaba que iban 11-1, que se ponen 11-3 y que pausa. Y pega la paniqueada histórica. A mí no me parece justificable. No me parece... Yo qué queréis que os diga. O sea, me puede venir el rey de Madagascar y decirme que este timeout está bien. Este timeout es una paniqueada, bro. Pero injustificable, vamos. Injustificable. O sea, no se ha jugado. No sé, tío. Este timeout... Esto es un timeout. Esto es un timeout de querer ser protagonista. Este es un timeout de querer ganar todo el partido. Y a mí es que... Tío, los partidos los juegan los players, bro. Yo qué queréis que os diga. A ver, también os digo una cosa. Le sobra un timeout ahora mismo. O sea, dentro de lo que cabe, dentro de la miseria que es este timeout, aún así, le quedaría otro. Pero luego se lo quitan. Que ahí no me parece tal. Aún así, este timeout para mí es injustificable. O sea, él en su mente cuenta con dos timeouts. Entonces, como él en su mente cuenta con dos timeouts, el pibe dice, vale, me quedan dos timeouts. Voy a pausar ahora, voy a intentar ganar la partida. Y luego, si no la gano, me queda otro para intentar ganarla. Para mí el problema aquí, tío, es que como coach, tú no ganas las partidas, tío. Es que no las ganas, tío. Es que de verdad, tío. No ganas tú las partidas, tío. Las partidas las ganan los players. Punto y final, tío. Lo que es injustificable es que vuelva a repetir el error otra vez. Simplemente no le puede volver a ocurrir. Es un error imperdonable. Ya, ya, ya. Ganar la partida con desventaja de armas en una bonus. Ya, bueno, Alex, pero tú lo ves por el dado negativo. Pero es que si ganas esa ronda, ganas el game, ¿no? Si tú caleas una strat y esa strat sale, ganas la partida. Además, habrá que escuchar qué le dice a los chavales. A lo mejor les echa la bronca y los desmotiva. Bueno, pero Xavi, ahí nos metemos en especular cuál es el puto timeout. Y esto no va de eso. Va de juzgar si el timeout está bien o está mal. Yo considero que para mí es injustificable, pase lo que pase. O sea, para mí este timeout, ganando 11-3, cuando vienes de ganar dos rondas, para mí es injustificable. Va, Buskers. Muy bien. ¿Y cómo se pierde esto? ¡Ay! ¡No! ¡Shados, brother! ¡No! ¡Qué disciplina de mierda, hermano! ¡Qué disciplina de mierda, tío! ¡Qué disciplina de mierda, tío! Default B de Fnatic, que no es dip ni nada. ¿Paniqueada de Molly? ¿Paniqueada de Grubiño? ¿Paniqueada histórica de Grubiño ahora mismo? Tronleada absoluta. Os explico por qué. Cuando tú haces una default hacia B, ¿vale? Lo normal es que haya tres. Os voy a explicar por qué esto es terrorífico, ¿ok? Esto es un fallo de noob, ¿vale? De tier 2. O sea, literalmente, esto es un fallo de tier 2. Tú crees que tienes un timing. ¡Da igual que tengas un timing! Lo mejor que te puede pasar, el mejor escenario de todos, es que haya tres, porque es lo que va a haber. Va a haber siempre tres en larga, ¿ok? Porque lo normal que es que vaya la Raze, que vaya la Sky, que vaya el Gecko. Eso es lo más normal. O el Brimstone. Da igual. Va a haber tres siempre en larga. Es así. Lo hace absolutamente todo el mundo. En todas las regiones, en todas las VCTs. Hay tres pibes en larga. Siempre en la default de B. Vale. Partimos de esa base. El mejor escenario es que ese tipo haga el mejor de todos pensando en utopía. Tienes un timing 2 contra 1. O sea, perdón. 2 por 1. Es decir, tú matas a 2 y te refraguean el tercero. Ese es el mejor de los escenarios posibles, ¿ok? Que no debería ser lo normal. No lo normal es que te lleves a 1 y te refraguean Insta porque hay 3. Es así. No tienes ni una flash ni nada. Sales de un puto smoke. Un lucky, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el peor escenario? Que te mueras sin sacar nada. Entonces, el peor escenario es que dejes a tu equipo con 1 menos. 4 contra 5. El escenario intermedio es que hagas un 1 por 1. Que en el 1 por 1 siempre beneficia al ataque. Siempre. Porque si plantas la bomba, es un 4 contra 4 en el que tú empiezas teniendo desventaja. ¿Ok? Ellos siempre se pueden tepear. Y luego, el mejor escenario posible es sacar 2 bajas y que tú te mueras. Pero es... ¿Cuántas chances tienes de que ocurra eso? Si nos vamos a los 3 casos, tienes un 33,3% de posibilidades de que eso suceda. O sea, estás cogiendo la chance que menos probabilidades tiene de éxito. Hermano, ¿es de chalao? ¿Qué quieres que te diga? Vaya flash de mierda, ¿no? ¿Qué hace? Tío, os digo una cosa. Pero esto ya es gusto personal, ¿eh? Odio estas putas mierdas, tío. Porque, de verdad, el ulti de Gecko, si no matas a nadie con el ulti de Gecko, has desperdiciado un ulti. Insta. O sea, insta, has desperdiciado un ulti cuando lo puedes usar para un retake, para una trampa, para un no sé qué. Insta, has desperdiciado el ulti. Y luego, el ulti de Raze, tío. El problema es que Camo es malo con los ultis de Raze, tío. ¿Qué quieres que te diga, tío? Es que es malo. Es malo. Uno por uno. Ni tan mal. Pierde Lamps. Y juega backside. Increíble. Cuando tu coach pausa, cuando vas ganando de paliza, te transmite una sensación de que confía cero en ti. Confía cero. O sea, tienes cero confianza. Este error de concepto es culpa de los jugadores o de coaching staff. A ver, pues de los dos, hermano. Están dejando Lamps free y les van a ejecutar a una y otra y otra y otra y otra vez. Otra vez. Otra vez. Tienen un agujero en A que es inganable. Y te digo una cosa. Es que ahora han puesto a cuatro en A. Y se han ido muy bien Fanatic para B. Han hecho el post plan de DRX. Son muy malos. Pierden este puto partido. Mira, si está el Aeroth ya. O sea, el Aeroth ya está cambiando a los players. Raze Simulator teniendo Raze de mierda y sin tener Lamps. Y sin tener Elbow. Y no os creáis que el ataque es bueno, eh. O sea, el ataque es ejecute, ejecute. De Fanatic y de Koi, eh. O sea, hablo de los dos. Ejecute, ejecute. Y por lo menos Fanatic hace, bueno, Default B, ejecute A. Default A, ejecute A. Y otro retake sin tener Lamps. Ahora le retaquean Lamps. Claro, sí, no, sí. Brother, te lo han hecho ya tres veces. Has retaqueado Lamps. No tenían Lamps. Y te han retaqueado ellos Lamps. Cuando tú acabas tu retake porque gastas toda tu puta utility. Y hay siete ahí. Lo ha hecho tres veces, Derke. Tres. Y no te has dado cuenta. Joder. Hermano. Que fiche un puto IGL, tío. Eso es lo que tiene que hacer Koi. Fichar a un puto IGL. Fichar a un IGL para el Stage 2 y traer a un coach. Ya está. No vas a ganar. No vas a meterte en playoffs. No vas a meterte al Mundial. Da igual. Por lo menos maquillas la season y dejas buenas sensaciones a la gente que te sigue. No hay más. Y ya está, tío.